Estas son las mañanillas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se me dio Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 Lo apreciamos, le doy las gracias por haberme dado la vida Por haberme enseñado cosas muy lindas Y quiero llorar Por deshaber hecho de nosotros Y no buenas personas No tengo con que pagarle ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Las estrellas y un cruce! ¡Bye! Que sigan cumpliendo mucho, 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 mucho. Mucho, mucho. Bye. 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 Happy birthday. Hey, abuelo. Abuelo. 90 years old. 90 years old. Happy birthday. You were born in 1930. You're 90 years old. Happy birthday. We love you. Ay, abuelo. Lo quiero mucho. Lo quiero mucho, abuelo. Lo quiero mucho, abuelo. Que cumpla muchos años más. Y que es el mejor padre del mundo. Lo amo mucho, 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 mucho. 90, 70, 70. Say hi, abuelo. Hi. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, abuelo. Ojalá que se la pasó bien. 90 años. 90. So, abuelo, love you. Hi, baby. Love you, abuelo. And bye. And bye. And bye. And bye. And bye. And bye. So, abuelo, I'll see you later. And bye. And bye. And bye. And bye. And bye. And bye. I love you. Bye, baby. Besos. Ojitos. Muchísimas gracias. Tantos. Unrece a la vida que siempre nos mandando Nosotras guardar 1, 2, 3 HAPPY BUIRTHDAY TO YOU HAPPY BUIRTHDAY TO YOU HAPPY ÉGERO HAPPY BUIRTHDAY TO YOU y el ya mandamos saludos a un belso de sacadas de las texas la familia un gusto de conocerlo a una gran persona y ojalá nos veamos muy pronto felicidades abuelito los quiero mucho lo extraño y que se le haya pasado bonito en su día y esperamos verlo pronto soy el fruto de aquel árbol que elevó su rama hola abuelo como esta? soy yo Ulises y pues queria desearle un feliz cumpleaños y pues decirle que lo extraño mucho y siempre me acuerdo de usted me acuerdo cuando iba a trabajar con usted cuando estaba chiquillo y por la verdad felicidades estos 90 años yo creo que a veces pensamos nosotros que llevamos muchas cargas que la vida se nos esta haciendo muy larga y aun estamos mucho mas joven que usted y usted ha tenido que cargar 90 años sobre su espalda y me imagino que pues nos da a nosotros como jóvenes como esperanzas sabiendo que si se puede y pues quisiera felicitarlo en este cumpleaños y lo quiero mucho y lo extraño mucho y que Dios lo bendiga siempre adiós abuelo hola padre que te puedo decir que te puedo decir que te quiero con todo mi alma y le doy gracias a Dios por estos 90 años que te ha dejado y de esos 90 años los años que yo tengo de conocerte han sido los mas maravillosos del mundo esa sonrisa tuya se contagia donde quiera que tu estas quiero decirte que eres el mejor padre cariñoso que yo nunca he sabido lo que es un regaño tuyo mucho menos un golpe papá y le doy gracias a Dios por todo el amor que le tienes a mamá y sobre todo en estos momentos lo que ella esta pasando y se te nota el amor que tu le das a ella y quiero decirte que aquí estamos contigo apoyándote al 100% en todo lo que tu necesites que no estas solo que no estas solo y por ultimo quiero decirte que te mando un gran beso grande un abrazo grande y gracias Dios por permitirle a mi padre llegar hasta 90 años de vida lo amo hola mi viejo precioso maravilloso mi primer amor de mi vida siempre tu pedacito de pan tostado que calma mi hambre mi todo con ese amor que me das siempre voy a ser tu niña no se te olvide te quiero con todo el alma y como dijo mi hija no eres médico pero das toda esa dosis de amor para cuidarnos para mantenernos vivos con ese ánimo todos los días las que te veo se me alumbra mi existencia no importa que los días grises son bellos a tu lado chiquito te amo cuídate y gracias por cuidar a mi madre Dios te bendiga siempre y no te olvides eh estoy viendo feliz cumpleaños papá de aquí desde Atlanta le mandamos muchos besos y abrazos espero que este día se lo encuentre de maravilla que lo disfrute que lo disfrute al máximo como solamente usted sabe quiero que sepa que aquí lo queremos mucho siempre recordándolo siempre recordando todas esas memorias de que tenemos de cuando niños especialmente cuando le cortaba los zapatos de mi tía Lore para hacernos nuestros zapatillos a mi y a mis primas aunque lo regañaban esos son muchos de los bellos recuerdos que tengo de usted cuando nos hacían nuestras casitas o cuando nos hacían nuestros columpios cuando nos ponía a juntar botes botes de aluminio para que nos compráramos nuestras paletas y tantos recuerdos que son muchos para para decirlos ahorita en este video tan pequeño pero quiero que sepa que lo quiero mucho que lo extraño y que espero muy pronto verlos lo quiero mucho papá y feliz cumpleaños hola abuelo primeramente um happy birthday feliz cumpleaños de tu nieta más chiona so a lo mejor voy a llorar sorry y'all en tus 90 años de vida has logrado tanto like muchísimo ni sé cuántas generaciones somos ya pero pero it's like seriously crazy um nunca fuiste like un payaso nunca trabajaste en el circo pero eres uno de los o de las personas más chistosas en el mundo y puedes dejar a todos con una sombrisa um no eres mágico huelo pero creo que sí tienes como unas like tricks up your sleeve porque puedes hacer algo de nada like you could create anything um no eres ingeniero pero has criado a esta familia mi familia nuestra familia no eres doctor no eres enfermero pero aquí estás en tu alta edad todavía um cuidando a tu vieja y cuidando a los otros so thank you happy birthday huelo ojalá que um Dios los siga bendiciendo y happy birthday quiero ser reflejo de tu valor y tu cariño pido a Dios por tu ser primeramente quiero agradecerle a Dios por prestarnos a nuestro Padre por tantos años y eso es una gran gran bendición que le agradecemos tanto tanto a Dios papá lo queremos mucho mucho es una bendición poder decir que aún no tenemos con nosotros y que Dios no lo va que no nos deje por muchos años más todavía porque usted está bien pollito todavía le agradecemos tanto papá que siempre ha estado usted siempre ha sido el pilar de nuestra familia siempre ha estado con nosotros en las buenas y las malas gracias gracias por todo su cariño por su amor papá lo queremos con todo todo el corazón yo mi familia mi hijo y ahora me necesitan que usted ya tuvo el gusto de conocerla también y ojalá que cuando ya esté grande usted la vea como siempre ha visto a todos sus nietos con tanto amor usted siempre siempre ha sido el mejor de los padres lo queremos mucho papá gracias suerte feliz cumpleaños que pase un buen día buenas felicidades y ojalá que siga con buena salud que te quiero mucho y felicidades al completar 21 otra vez y gracias por todo que se hizo por mi padre quiero desearle un feliz cumpleaños lo extraño mucho desde acá de muy lejos le desea a su hijo celto que siga pasando un feliz día que Diosito me lo guarde muchos años más felicidades padre mío happy puest te vuelo ojalá que cumple muchos más el tiempo vuelve yo lo sé no nunca dejarás no sabe cuánto lo quiero para disculpe todos los problemas que le dimos este lo más quiero hacer para que lo queremos bastante y el día que se vaya nos va a mostrar ya porque no 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 muchas felicidades hoy en su cumpleaños que Dios lo bendiga hoy y siempre y que siga cumpliendo muchos años más de vida y que pues Diosito no lo guarde muchos años más lo queremos mucho y en mi en mi lugar pues lo quiero mucho como se pueda mi padre y pues porque es el pilar de la familia y yo no lo bendiga siempre siempre I love you y te quiero mucho gracias por todo que has hecho toda mi vida y por siempre estar ahí por mí y todo lo que me enseñaste muchos abrazos y muchas veces gracias hola abuelos felicidades en sus 90 años de vida lo quiero mucho y le quería agradecer todo lo que ha hecho por mí por mis hermanos y nuestra familia por siempre ser un hombre de buen ejemplo a enseñarlos lo que es el verdadero amor y paciencia y felicidad gracias por ser el mejor abuelo del mundo lo quiero es lo máximo abuelo no más les quiero decir muchas gracias por todo lo que ha hecho por mí y mi familia usted es el único abuelo que pude conocer y usted es la razón por que estoy aquí tú y mi abuelita son mis mis segundos padres y no me puedo imaginar la realidad sin ti y yo te amo con todo mi corazón entero más lo quiero felicitar en su cumpleaños y espero que cumpla muchos 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 años más y Dios te bendiga hoy y siempre y te amo con todo mi corazón y eres el mejor abuelo del mundo besos y abrazos y te miro pronto muchas felicidades en su cumpleaños y no más le quiero decir que lo quiero bastante y que gracias a usted yo tengo muchas cosas que aprendí de usted y y y toda mi vida le voy a agradecer por lo que usted me enseñó lo quiero mucho y lo voy a amar toda la vida y ojalá y nos dure otros 90 años aunque yo sé que es imposible pero bueno hay que como quiera pensar que se puede hacer lo quiero y lo voy a amar toda la vida cuídese I love you feliz cumpleaños que Dios le bendiga que lo queremos mucho nos vemos pronto feliz cumpleaños bueno que Dios lo bendiga que cumpla muchos años más lo extrañamos mucho y lo queremos mucho le mando un fuerte abrazo y un beso y esperamos verlo pronto hola padrino muchas felicidades por su cumpleaños porque no le permitido vivir muchos años y que le concedan muchos años más de vida y los quiero mucho a todos y a mis primas feliz día de las madres a todos los que no le permiten mucho sentir mi querido padre que siempre tu mano me das con firmeza ya en tu cabellera la lleve refleja tu mirada es triste pero siempre buena señor que gran tipo es usted refiero a ti viejón peor que Dios te bendiga donde quiera que estés que mi juventud te llene de amor mi vida te doy viejo estoy agradecido de ti si quieres mi corazón te lo doy quiero verte muy feliz soy el fruto de tu vida sé que vida y una y una vida tú me has dado que Dios te conserve siempre aquí a mi lado me refiero a ti bueno hombre que por mucho tiempo cuidaste de mi no se tiene nombre cuando no hay un padre y todo ese orgullo me lo diste a mi me refiero a ti me refiero a ti viejito lindo te quiero mucho muchas felicidades gracias 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 adiós y a ti por todo lo que me has dado todos estos años por cuidarnos por cuidarnos y querernos tanto y querernos tanto te quiero mucho a ti por siempre ser tan fuerte buen padre y mucho inteligente gracias por ser mi papá por darnos todo el amor que hay en tu corazón dar a mi madre la felicidad incomparable cuatro retomios se resumen en su amor gracias por ser mi papá ahora sergio que está en el cielo que está en el cielo y es un ángel que te ve te da las gracias por haber estado ahí con él momentos bonitos que han quedado en tu memoria yo lo sé yo y ahora ser Lisandra aún estamos aquí para abrazarte tanto y hacerte feliz mi madre una hermosa dama es ella la mujer que te ama gracias por ser mi papá por darnos todo el amor que hay en tu corazón dar a mi madre la felicidad incomparable cuatro retomios se resumen en su amor gracias por ser mi papá gracias por ser por ser mi papá yo amén pero y Gracias por ver el video.